O me vaya a ganar No sé si me vaya a obrique O me vaya a grasa alemán Arca la de los gásules O al alumno que en mi tierra No sé si me vaya a obrique Por Dios no le pegue usted Ay Señor Cabo primero Por Dios no le pegue usted Que le quedan cuatro meses Y le va a estar compromete Y le va a estar compromete Llelelelelele Llelelelele Llelelelele Tengo un macho que galopar De derecho y de costado Tira pa' atrás que disloca El mejor que yo he montado Y el más fino de la boca De noche o a las ares de San San Blanco En el que está tirando a la guayeta amarando De noche o a las ares de San San Blanco En el que está tirando a la guayeta amarando De noche o a las ares de San San Blanco En el que está tirando a la guayeta amarando De noche o a las ares de San San Blanco De noche o a las ares de San San Blanco